Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el campeón número 18, o final, yo creo que va a ser más el final que el 18, por el simple hecho de que estamos en otra nave, en la... no sé, estamos en una muy rara, en una cabida atracada por ahí, del Marlow este, que es un cabrón, y tenemos que buscarle. Nos han dado lanzallamas, nos han dado balas de escopeta, bueno, nos han dado una bala de escopeta, y no sé, tengo lanzallamas, yo con el lanzallamas soy ya una persona feliz. Hijo de puta, y ha soltado bichos por aquí. No, para la puta radio. Madre mía, tío, madre mía, madre mía. Informes, a Fuster está muerto, lo encontré en el suelo, al lado de su cama. A ver, es que pasa acá... Anisidora, aquí el mariscal Waits de Sebastopol. Según el protocolo, debería denegarles su petición de atraque. Sebastopol está en proceso de desmantelamiento, y no puedo garantizar la seguridad de naves que no esperábamos. Sin embargo, y teniendo en cuenta su hallazgo, puedo permitir que algunos de sus tripulantes atraquen en un transbordador. Debo recordarles que Sebastopol tiene derecho a una parte de la recompensa, por la devolución de dicho objeto, al estar este en la estación. Comuníquenme su decisión. Corto. Vaya tela. Vaya tela. Y que no me van a dar. Madre mía. Intenté salvar a Fuster. La traje a Sebastopol. Violé todas las leyes para llevarla a la estación. Fue algo estúpido. Estúpido. No se puede ganar a esa cosa, Riffle. No se puede. Lo único que puedes hacer es evitarla. Tienes que eliminar todo rastro, destruir cualquier pista, evitar que se propague esta plaga. Tienes que asegurar de que la raza humana no vuelva a entrar en contacto con ella jamás. Porque como lo haga, ha ganado. La compañía nunca sabrá qué ha pasado aquí. Nadie lo sabrá. No lo permitiré. Espera, ¿pero tú eres bueno o malo que eres? Joder. Sí, no hay otro. Uy, aquí hay para grabar. ¿Dónde? Lo he visto, ¿eh? Lo he visto, lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Aquí. Por aquí hemos visto, ¿no? Sí. Madre mía. Usa el terminal. Nostromo. Informe adicional. Coño, repli. Mensaje personal. Esto es para mi hija. Hola, Amanda. Esta grabación es para ti. Mi amor. Espero que puedas oírla algún día. Esto... He tenido un problema. Mi nave hubo un accidente, cariño, y encontramos una criatura alienígena. Era muy peligrosa. Y lo único que pudimos hacer para detenerla fue destruir la nave. Estoy bien, aunque estoy muy lejos, en una nave de salvamento. Tuvimos que destruir la nave. Tuvimos que destruir la Nostromo. No podíamos arriesgarnos a llevar esa cosa a la Tierra. Tenía que protegerte. No te preocupes. No te preocupes por mí. Seguro que nos veremos muy pronto. Te quiero, corazón. Te quiero. Que a tu madre también la atacaron. Puto alien. Varias veces, además. Espera, no me jodas. Ahora lo entiendes. Voy a sobrecargar el reactor de fusión. Eso convertirá el reactor en un arma nuclear. Destruirás la nave y la estación. Así aniquilaré cualquier rastro de la criatura. Repíez la única manera. No puedo dejar que viva. Y no pienso dejar que la compañía la consiga o esto se volverá a repitir. Se lo va a comer a un alien. Vale, ¿y yo qué hago? Escuchadme. No tenemos por qué hacer esto. Mara, déjalo, Marlo. Marlo, por favor. Ya has oído lo que hizo tu madre. Ella lo entendió. Si estuviera aquí, me estaría ayudando. ¿Crees que hubiese querido que los de la compañía supiesen dónde encontrarla? No deben saberlo. Todavía hay gente activa en la estación. Marlo. Por cierto, era mi mujer. La mamá. La he matado. Toma. Mira, creo que se ha sido tarde. Lo ha activado. Lo ha activado. Taylor, detendré la sobrecarga. Tienes que ayudarme. Ve hasta esa consola. Venga. Atención. Sobrecarga del reactor de fusión en curso. Abre los sistemas de fusión para que pueda modificarlos. ¿Qué? Necesito activar el generador auxiliar. Busca las letras AUX. Venga, dale. 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 Vale. Lo estás haciendo bien, Taylor. Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto a manual. ¿Lo ves? No, no lo encuentro. Tiene que estar, Taylor. Hazme caso. Reviésta. Reviésta. Esta, 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 esta y esta. Sobrecarga del reactor de fusión anulada. Limitadores de seguridad restablecidos. Vaya tela. Oh, Dios. Lo he logrado. Y ahora se te como la ley. Espera. ¿Está pasando algo? No lo entiendo. Error en los sistemas de varios. Error crítico en cadena en todo el sistema. ¡Joder! Marlow ha forzado la sobrecarga. La nave se autora estudiar. Atención, error crítico. Atención, error crítico. ¿Ya tengo que salir corriendo para algún lado? Atención, error crítico. Oye, se está funcionando. Atención, error crítico. Escapa. ¿Para dónde? ¿Para dónde quieres que escape? Atención, error crítico. Sí, pero es por aquí por donde tengo que escapar. Atención, error crítico. Yo estoy yendo por aquí porque creo que es por aquí. Pero bueno. Atención, error crítico. Atención, error crítico. Madre mía. Por aquí. Atención, error crítico. 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 Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Bueno, yo creo que... Yo creo que ya estamos acabando, ¿no? Tanta explosión y tanta hostia A ver ¿Con qué nos sorprenden ahora? Otra vez aquí ¿Y para dónde quieres que tire yo? Venga, busca un modo de contactar con la Torrens ¿Qué me estás contando, tío? La transmisión de Berlín se ha actualizado Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Strybor Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales No tenemos dónde atracar Por favor, díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto ¡Corto! Venga, coño Ahora tengo que... Madre mía Aquí hay un alien seguro ¿O no? Por aquí Voy allá a otra parte Bienvenida a Sigson Communications Por favor ¿Qué te ha tomado por culo? Anda, que bienvenida, dice Por, inscríbase en recepción Tenemos compañía Acaban de llegar los de seguridad de Sigson Van armados No me jodan ¿Qué es lo que quieren? La Torrens Han oído la transmisión Quieren contactar con ella Creo que quieren tomarla por la fuerza ¿Pueden hacerlo? No Las comunicaciones no funcionan No te acerques a ellos Son peligrosos Y están desesperados Me van a pillar Pero de marrón Venga, empieza a ir No, no No hay No hay No hay No hay Hay salir por el sitio más alejado de aquí. Vale. Por aquí. No voy a hacer ruido ahora, ¿no? Ya verás. A ver. Vale. Hostias. Bueno, y sube. Ah, no sé. ¿Cómo me largo yo de este sitio? Ay, madre. Venga, carga el el mapa. Vale. Vale. Podemos hacerlo por aquí. O seguir por aquí. 80% y descendiendo. Hostias. Ahí, un pavo. Eh, vale. Tengo que cruzar para acá. Está claro. Me van a pillar de marrón. Joder. Vale, no se ha dado cuenta. ¿Qué ha sido eso? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, la hemos liado. La hemos liado. Muy gorda. La hemos liado muy gorda. La hemos liado muy gorda. A ver. Estabilizadores orbitales funcionando al 70%. Un sitio para grabar. Un sitio para grabar. Enemigos cerca. Y ahora para Pandey. Esto. Vale, no está muy lejos. Metanol, mis cojones. Munición de qué he cogido munición. No sé. Hostia, es tú. Ripley. ¿Estás bien? Los permisos de Marlou siguen dentro de este terminal. Si tuviéramos las coordenadas de la torre, expondríamos a alinear las antenas del transmisor manualmente. No necesitaríamos a Apolo para nada. Hay un observatorio cerca de comunicaciones, ¿no? Venga, no me jodas. Deberías ser capaz de encontrar las coordenadas de la torre usando eso. Te abriré la puerta. ¿Qué? 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 Me estáis tocando un poco las pelotas. O sea, increíble. Increíble como me estáis tocando las pelotas, tío, entre todos. Tengo que ir al ascensor. Bueno. Entre humanos, androides y el alien. Bueno, y los alien. a la comunicaciones, a la comunicaciones, ahora. No, no. Se lo han debido pasar muy bien haciendo el juego. Desesperando al jugador. ¡Ay, qué bien para grabar! He salido de la nave dos veces, ¿eh? Y he vuelto a la nave. O sea, es acojonable esto. A ver, tenemos que ir por este lado. No me deja entrar. Mete otra vez los códigos. Vale. Vale. ¿Por aquí ha dicho que tenemos que ir? Sí. No, no, no. No. No, no. Mira esto, eh. ¡Qué bien! Se supone que había 200.000 millones de aliens aquí dentro. Seguimiento para encontrar a torres. Pulsa... Ah, vale. ¿Qué hay otro? No, no, no. No entiendo. Controla... Ah, controla... ¿De dónde la traque? Hostia, qué guapo, tío. Es que las naves de aquí son súper gordas, súper tochas. Vale, vale. Ya sé, sí, ya más o menos sé cómo va esto. Gracias a Dios. Ricardo, la he encontrado. Solo queda alinear las antenas con la posición de la torrens. Vale, voy a salir. Ay, me cago en todo lo que se menea, tío. Voy a salir. Como si no pasara nada. Voy a salir con un par de huevos. Nada. Vámonos. Vale. Está a tomar vientos, tío. Joder. Tengo que ir. ¿De qué esclusa? ¿Dónde está? Hostia, me ha venido Dios a ver. ¡Hijos de puta! Madre mía, es súper agobiante este juego, eh. Os lo digo. Aunque parezca que estoy tranquilo, estoy mazo agobiado. Encima tengo que salir ahora con el traje. Alinear las antenas. Bueno, primero voy a grabar. Lo bueno es que hay sitios de grabar en un montón de... De sitios del escenario. Esto... Bueno. A ponernos el trajecito. Es muy bonito el casco. Madre mía. RIP, vamos. Cuando la sema estupola empiece a caer, esto será un infierno. Se ha hecho una mierda. Bueno, cuando lleguemos hemos llegado, eh. Hostias, es que mira. Hay trozos por todo alrededor de la nave. Y cualquiera le puede dar ahí un chupinazo. Y dejarlo todo jodido. No, es esto de aquí. No, es esto de aquí, no es. Es esto de aquí. Me tengo que subir aquí. Te, 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 te. Te, 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 te. ¿En qué terminal? Espera, aquí hay una terminal Vale, en esta Servomotor bloqueado La antena parabólica ha quedado fijada Está bloqueada, ¿no? Madre mía Por aquí, por donde los transmisores, ¿no? Oye No veo, eh Vale Hay que dar energía Es que no se ve Un derecho se da aquí la energía Ahí Vale Ahora Da energía, da energía, da energía Vale Vamos para allá Ya está Ya está, no Y ahora que Ahora que Ahora que No entiendo Era pande Ah, para, vale Ahora volver Joder. Y ahora, después de esto, me gustaría saber qué leches voy a hacer, que me tendré que meter otra vez, pegarme con el alien, pegarme con los humanos, y qué, escapar, y no sé. Bien, 100.000 cosas más, para seleccionar las coordenadas, es que no sé cuáles son las coordenadas, pues, es que no me acuerdo cuáles son las coordenadas. Mejor hay que dejarlas a 10. No lo entiendo. Ahora, 10.35. O, a saber. 35. O para el otro lado. Ahí. La fantina, eh. Y ahora qué. Torres, Torres, aquí Ripley, desde la estación. ¿Me recibes, Berlain? Ripley, ¿qué demonios está ocurriendo ahí? Nada bueno, Torres, hay un organismo alienígena, es letal. Solicitamos extracción urgente. ¿Qué? No tengo tiempo de explicarlo, por favor, Berlain. No podemos atrecar en ninguna parte, la estación se está desacoplando de su atraco gravitatorio. He visto una plataforma de remolque bajo la terminal espacial, pero el corredor de la Torres no es compatible. Intenta extender los ganchos de la plataforma de remolque hacia la estación. Tomad posiciones. Busco una manera de hacer y atrecar las Torres. Jejeje. Venga. Ahora tengo que volver para allá, eh. Ojo al dato. Vaya tela, macho. ¿Ya? Hay un organismo letal. Bueno, no hay uno. Hay varios organismos letales. Hay gente que te quiere matar. Nada. La vida de la familia Ripley. Y como mola el reflejo en el casco, eh. Está todo chulo el reflejo de la pantalla en el casco. Llegar, llegaré algún día. Pero es súper tocha, tío. Esto es una nave espacial. Es que es una... Es... Es... Venga, que ya llegamos. Venga, 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 venga. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Ahí va, 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 venga, venga, ya llegamos. Ya nos dejamos el traje este, grabamos y seguimos. Aunque creo que vamos a dejarlo aquí porque yo creía que este era el final, pero es que está siendo muy largo la parte final del juego. O sea, el capítulo número este es el capítulo número, pues creo que 18, el capítulo número 18. Así que lo vamos a dejar aquí y a ver el 19 qué tal se nos da. Si os ha gustado, darle a like y nos vemos en el próximo. Adiós.